El Pug acaba de salir gratis en Steam y para nadie es un secreto que te lo acabas de descargar aunque realmente no cumplas con los requisitos mínimos y bueno pues lo principal que haces es colocar tu nombre y el juego se te queda en crea tu personaje simplemente te saldrá cargando bastante tiempo sin importar cuántas horas pasen con el ordenador encendido no te va a dejar crear tu personaje así que en este vídeo te voy a enseñar la solución que yo hice para que el juego lograra abrir tardé bastante sin subir vídeo fue porque tenía este pequeño error y quería solucionarlo así que nos vemos con la solución una vez estando en el escritorio lo primero que hay que hacer es abrir Steam y en PlayerUnknown le vamos a dar clic derecho administrar ver archivos locales de esta manera le vamos a dar clic en tslgame config y tendremos este archivo llamado defaultcompact.in una vez lo abrimos vemos que hay diferentes gráficas acá en este caso si no encuentras la tuya puede ser el principal error en este caso yo no encontraba la mía que es una Radeon 8490 y lo primero que hay que hacer es ver que tiene este código acá lo primero que hice fue de dónde viene este código y lo copié y lo busqué en google de esta gráfica en este caso este código se refiere a la device id en este caso yo le di a control en control g para buscar acá y vemos que acá nos ubica el mismo código una vez sabiendo esto lo primero que hay que hacer es buscar nuestra gráfica en google y en este caso vemos que nos sale un código diferente ahora bien o puede ser este código o puede ser este código en este caso lo primero que hay que hacer es copiar el código y nos ubicamos acá en un espacio puede ser en cualquier lado yo en mi caso la puse acá y le puse 0x y pegaríamos el código acá vemos que como les dije puede ser este o este código en este caso se ubica también como vendor id vemos si le damos en enter vemos que sale el mismo código lo copié y lo pegamos acá en este caso hay que colocar primero un 0, una x y luego el código ahora el 1 se refiere a que el juego es compatible con la gráfica y ahora bien si ves que el juego no te abre pues tienes que colocar los números del 1 al 5 a ver si te abre el juego ahora bien que nombre colocar acá yo en mi caso puse amd radeon hd 8490 y lo primero que hice fue ver los nombres de acá abajo al tu ubicar estos nombres ves que no todos saldrán con el mismo nombre lo que yo hice fue buscar amd radeon 8490 y copié el nombre completo que está acá amd radeon hd 8490 y de esta manera al abrir el juego me dejó crear el personaje como vemos ya estoy en PUC y evidentemente hay un vídeo sobre test de este juego en esta gráfica así que no se lo pierdan así que no para verlo tenemos algo queatean puc y y y